Bienvenidos. Mi nombre es Ainoa Gómez. Soy neumóloga del Servicio de Respiratorio del Hospital de Cruces. Como bien sabéis, nosotros no tenemos unidad de trasplante pulmonar, pero tenemos una consulta coordinada estrechamente con el Hospital de Valdecilla, que es nuestro centro de referencia en cuanto a trasplante pulmonar. Ese es el motivo por el que estoy aquí moderando esta mesa, así que seré la más novel de todos los que estáis aquí. Y bueno, pues espero que sea una reunión productiva y yo creo que vamos a empezar si no hay más dilación. Según me han dicho, las comunicaciones son de diez minutos. Creo que os han dicho ocho de exposición y dos de preguntas. Y bueno, intentaremos ceñirnos porque, como siempre en los congresos, el programa es muy extenso y es mejor ir bien de hora. Así que me han dicho que la primera comunicación no llega, que está en otra sala. Así que vamos a empezar por David Sansegundo, que tengo aquí, que es del Hospital de Valdecilla, servicio de inmunología, creo. Bueno, pues buenos días. Soy de la profesión de presentaros el estudio sobre los anticuerpos no HLA y riesgo de rechazo medio por anticuerpos sin anticuerpos anti-HLA durante específicos tras trasplante pulmonar. Bueno, quiero aprovechar la ocasión para agradecer al grupo de trasplante pulmonar de Valdecilla y en concreto a Víctor Mora, que me ha facilitado todos los datos clínicos de todos estos pacientes. Como ya sabéis, los anticuerpos anti-HLA son los que median el rechazo medio por anticuerpos en trasplante pulmonar y está dentro de las causas de la disfunción del alo injerto pulmonar crónico, junto con otras muchas. Sin embargo, el rechazo medio por anticuerpos en trasplante pulmonar, para que sea declarado como tal, tiene que considerarse las tres situaciones. Presencia de anticuerpos anti-HLA en el suero del paciente, depósito de C4D y capilaritis. Sin embargo, hay unos datos de rechazo medio por anticuerpos en los que a veces no encontramos anticuerpos anti-HLA durante específicos, bien porque pueden estar en el injerto o porque no sean estos anticuerpos anti-HLA los que son los responsables del depósito de C4D. Entonces, durante unos años hemos estado intentando buscar alguna diana de anticuerpos no-HLA que nos pudiesen predecir el rechazo medio por anticuerpos, con resultados un poco infructuosos. De hecho, cada dos años le tengo que pedir a Víctor más datos, más casos, para intentar aumentar la N e intentar encontrar diferencias significativas. Y en noviembre del año pasado salió un preprint en los cuales cambian un poco el enfoque del análisis de estos anticuerpos no-HLA y lo que hacían en vez de ser un análisis específico, hacían un análisis cuantitativo. Valoraban el número de especies no-HLA y que los asociaban a CLAT. Tampoco me voy a meter mucho en la extensión de la etiopatogenia y cómo puede desarrollarse el rechazo moral. Y lo que sí que es muy complicado es discernir entre una reacción a la respuesta o una respuesta autoinmune. Muchas veces lo que hay es un deterioro del injerto mediado por anticuerpos anti-HLA específicos. Eso genera que se presenten autoantígenos, antígenos crípticos y se induzca una respuesta autoinmune. Aunque hay otros fenómenos, inflamatorios, neuroinfecciones, por el daño de isquemia y reperfusión, que pueden generar un daño en el injerto y también inducir la producción de anticuerpos frente a antígenos no-HLA. En concreto, la célula endotelial podría ser un ejemplo de donde podríamos encontrar estas dianas de no-HLA. Como pueden ser el perlecano, el LG3, que son fracciones de células endoteliales, el receptor de células endoteliales. Luego también esos son todos sin carácter a la respuesta. Los antimica, que sí que tienen cierto grado de polimorfismo, entonces se pueden considerar como un tipo de a la respuesta. Y luego también otras dianas, ya cuando hay un daño en el parénquima pulmonar, pues pueden ser la exposición de antígenos como el colágeno a nivel celular, pues de microtúbulos, de otros factores nucleares, que pueden ser dianas del sistema inmune y inducir una autorrespuesta. Entonces, como os he comentado, nuestro primer abordaje fue intentar identificar una especificidad no-HLA que nos pudiese predecir el rechazo de media por anticuerpos en ausencia de anticuerpos anti-HLA. Para eso detectamos en toda la serie de pacientes trasplantados pulmonares desde el 2012, es decir, alrededor de unos 500 casos aproximadamente, o sea, es un 5% de casos en los cuales había historia de rechazo de media por anticuerpos con sospecha por depósito de C4D y por capilaritis y en ausencia de deseas. Luego, quisimos buscar un grupo control también de pacientes trasplantados pulmonares que se hubiesen realizado en el mismo tiempo que estos casos. Era un poco para evitar el sesgo que podía ser porque en mitad de esta corte se introdujo la terapia de inducción, entonces, para que ese factor no nos implicase o no nos sesgase los resultados. Entonces, eso lo conseguimos, pero sí que no pudimos controlar otra serie de factores, ya que los pacientes del grupo que no tenían rechazo de media por anticuerpos tenemos mayor seguimiento, menor CLAT y menor tasa de éxitos. Pero sí que me gustaría recalcar que el estatus de sensibilización pretrasplante en ambos grupos era similar. Desde el punto de vista de presencia de anticuerpos anti-HLA, así como las disparidades de EPLES de clase 1 y clase 2, incluso también un epítopo que se ha detectado como que es el inductor tanto de anticuerpos anti-HLA como de CLAT en una disparidad de CUA 105 en el donante que presenta el receptor. Y esa situación tampoco se daba de manera significativa entre los dos grupos. ¿Cómo estudiamos los anticuerpos anti-HLA? Pues la tecnología es igual que los anticuerpos anti-HLA, que está basada en la tecnología Luminex, que es un panel enorme, que son 39 autoantígenos, y esto se ha diseñado de manera comercial, un poco dirigido a que nos sirva este panel para el contexto de trasplante renal, pulmonar, cardíaco. Entonces, hay una mezcla muy grande de posibles autoantígenos, posibles de ANAS. Incluso hay algunas que están enfocadas más en temas de investigación. Luego hay otros autoantígenos que pueden ser comunes a todos los trasplantes de ananas sólido, como son autoantígenos frente a células endoteliales y demás. Entonces, esto es un poco para haceros una idea del array de autoantígenos y la posibilidad que hay. Cuando hicimos el análisis específico de anticuerpos no-HLA, que era un poco lo que hemos ido siguiendo con la zanahoria, buscando una especificidad de no-HLA, vimos que en un 22% de los pacientes del grupo con rechazamiento por anticuerpos presentaban anticuerpos frente a la enolasa antes del trasplante. Mientras que en el grupo que no rechazaba, pues no. Esto, sinceramente, no daba diferencias significativas, ¿vale?, por el ajuste con el test de Fischer. Y entonces, pues, la verdad es que nos estábamos un poco, pues, como no creyéndonos el tema de los anticuerpos no-HLA. Sin embargo, a raíz de la publicación de noviembre, dijimos, bueno, tenemos los datos, pues vamos a analizarlo de la misma manera que el otro grupo había analizado los… y había visto su implicación en CLAD. Entonces, aquí sí que valoramos y vimos diferencias significativas en el grupo de los pacientes que habían tenido un rechazo medio para anticuerpos sin desea en cuanto al número de anticuerpos no-HLA o de especificidades no-HLA con respecto al grupo control. Y determinamos que el hecho de tener más de siete no-HLA antes del trasplante era muy específico, de un área bajo la curva de 71%, con una especificidad muy elevada, aunque una muy baja sensibilidad de un 40%. Por lo tanto, concluimos que el número de anticuerpos no-HLA pre-transplantes podrían estar relacionados con rechazo medio por anticuerpos. En nuestra serie, porque es una serie escogida, en la que únicamente íbamos dirigidos a rechazo medio por anticuerpos sin desea, vimos que no estaba relacionado con CLAD, aunque sí que se han demostrado un grupo que en el estudio esté multicéntrico que sí que puede tener su cierta implicación el mayor número de no-HLA con el desarrollo de CLAD. A día de hoy no puedo decir que un anticuerpo no-HLA específico sea capaz de predecir un rechazo medio por anticuerpos, aunque estoy convencido que si aumentamos la N probablemente sí que vamos a encontrar algunas diferencias significativas. Y lo que nosotros proponemos es que este estudio de los anticuerpos no-HLA antes del trasplante pulmonar podría ser útil para identificar pacientes en principio de riesgo de rechazo medio por anticuerpos sin desea y de CLAD. Y nada, muchas gracias por la atención. Bueno, ¿alguna pregunta en la sala? Estamos un poco justos de tiempo, ¿eh? Nada. ¿Ninguna? Bueno, felicitaros lo primero por esta comunicación, que a mí me parece muy complejo para los ajeros al tema. Una pregunta, que no me queda claro. Estos anticuerpos que no son HLA, ¿son del donante, son del receptor? Son del receptor. Son del receptor, vale. Y no se pueden diagnosticar previamente al trasplante. Sí, nosotros lo que proponemos es hacer un estudio antes del trasplante y valorar, en este caso, ver si el número de estas especificidades en un HLA está por encima de un umbral, pues probablemente este paciente va a tener más riesgo de rechazo medio por anticuerpos sin desea. ¿Y podría modificar el tratamiento previo? Sí, habría que tratarlo quizás como un paciente sensibilizado con un HLA que no es posiblemente específico. Vale, pues nada, qué ricasco. Siguiente comunicación. Seguimos el orden. Eduardo Catalinas, impacto del acortamiento telomérico en la evolución del post-trasplante de los receptores de trasplante pulmonar por enfermedad pulmonar intestinal difusa, unidad de trasplante del 12 de octubre, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar del impacto que tiene el acortamiento telomérico en los receptores por EPID en nuestro centro, en nuestra experiencia. Para empezar, ¿qué son los telómeros? Pues los telómeros son secuencias repetitivas de nucleótidos que se encuentran al final de los cromosomas, cuyo fin es proteger el material genético realmente codificante durante las divisiones celulares. Sin embargo, pues hay factores como el propio envejecimiento, exposiciones o mutaciones en las vías específicas que regulan estas estructuras que pueden condicionar que un individuo tenga una longitud telomérica menor a lo que le correspondería por edad. Esto mantenido en el tiempo, pues es un factor de riesgo para desarrollar diversas afectaciones a nivel sistémico, entre las que destacan, pues, alteración hepática, citopenias o enfermedades hematológicas y, sobre todo, lo que nos interesa a nosotros, fibrosis pulmonar, que es una de las principales indicaciones del trasplante. Entrando un poco más en ello, específicamente se estima que en torno al 37% de los casos de fibrosis pulmonar familiar y el 25% de los esporéticos asocian algún tipo, algún grado de aportamiento telomérico. Sin embargo, el número de mutaciones, digamos, la prevalencia de las mutaciones en los grupos es mucho más baja. Puede ser porque sean mecanismos multifactoriales o probablemente porque no conocemos todas las mutaciones asociadas. Pero lo realmente importante de esto es que los pacientes que tienen fibrosis pulmonar asociadas a cortamiento telomérico presentan la enfermedad, normalmente, al diagnóstico en un estadio más grave, progresan más rápidamente y, sobre todo, se diagnostican a edad más temprana, lo que hace que muchos de ellos acaben siendo remitidos a medidas de trasplante pulmonar y, finalmente, siendo trasplantados, por lo que probablemente nosotros tenemos un pool de estos pacientes mucho más alto que lo que vería un hemólogo general. Pero, realmente, tener los telómeros cortos, dadas estas afectaciones que tienen, ¿tiene algún impacto en la evolución post-trasplante? Pues no está muy claro. La mayoría de estudios que hay o las series son casos retrospectivos, unicéntricos, con no demasiados casos. Un poco se ha puesto un resumen de una selección que yo he hecho y, como veis, resultados muy esperados. Algunos describen que con una longitud inferior al percentil 10 aumenta el riesgo de disfunción primaria del injerto y disfunción crónica, otros aumenta la tasa de leucopenia y otros hablan incluso de que aumenta el riesgo de sufrir viremias CMV y eventos más graves por el mismo. Sin embargo, por ejemplo, en el último estudio publicado, que es del último Congreso Internacional en una corte australiana, los pacientes con un percentil inferior al 10 no encuentran diferencias en el seguimiento de un post-trasplante con respecto a gente con telómeros normales. Entonces, el objetivo de nuestro estudio es, esencialmente, este. Identificar si los pacientes con una longitud telomérica cortada, que son trasplantados por EPID, tienen mayor tasa de complicaciones que aquellos trasplantados por la misma causa con una longitud telomérica normal. Para ello, diseñamos un estudio de casos y controles retrospectivo, en el que incluimos a todos los pacientes sometidos a trasplante pulmonar en nuestro centro por EPID de los años 2014 y 2022, a los que se realiza una prueba de longitud telomérica. La prueba se hace tomando un IS con un ISOP, una muestra de la mucosa oral, y sobre esas células se hace una PCR, entonces se obtiene una longitud telomérica que se puede medir. Y eso se compara con un banco que tienen a nivel poblacional y se estima un percentil y correspondería a ese paciente por raza, sexo y edad con respecto a la población. Los pacientes con un percentil inferior a los consideramos con una longitud telomérica cortada, o sea, alto riesgo serían los casos del estudio. Ellos con un percentil superior serían los controles. Lo que hacemos es hacerles un seguimiento prospectivo. Bueno, se les hizo. Nosotros hacemos una revisión retrospectiva, haciendo una revisión a los seis meses y a los doce meses post-trasplante, en la que se mide la tasa de una serie de variables relacionadas con su evolución. La tasa de rechazos agudos, de infecciones bacterianas, de viremias CBV, infecciones respiratorias, citopenias, principalmente de toxicidades, enfermedad trombólica venosa, apreción de neoplasias, disfunción crónica del injerto y exitus. Para las variables, cuando utilizamos el programa SPSS, un chico adado para las dicotómicas y un test no paramétrico para variables independientes para las ordinales y las cuantitativas. Estos son los puntos de corte que utilizamos para las variables analíticas. Y con respecto a los resultados, reclutamos un total de 26 pacientes, seis con longitud telomérica acortada y 20 con longitud telomérica normal. En cuanto a las características de la población, a nivel demográfico no hay diferencias en la edad, el sexo, el estatus de fumador, el tipo de trasplante que recibieron, si tuvieron disfunción primera del injerto y si fue urgente o no. Tampoco presentan diferencias en los datos analíticos que vamos a analizar previos al trasplante, en ninguno de ellos ni en la historia de neoplasia. Y tampoco se observan diferencias en el tratamiento inmunosupresor que tenían a lo largo del estudio, si estaban o no en tratamiento con malganciclovir para la profilaxis del CMV, se tenían tratamiento activo y si precisaban o no factor de crecimiento de neutrófilos por neutropenias. Aunque no sale significativo, sí cabe destacar que hasta un tercio de los pacientes con longitud telomérica acortada están ya en piterapia en el sexto mes post-trasplante. Estas son las diferencias al año post-trasplante que no vuelve a haber diferencias. En cuanto a los resultados de las variables estudiadas, al sexto mes en esta pantalla no se aprecien que se preceden diferencias significativas, si bien el grado de trombopenia es hasta un tercio de los pacientes con longitud telomérica acortada, aunque no llega a ser significativo por poco. Y sí encontramos que los pacientes con una longitud telomérica acortada presentaban significativamente más enfermedad renal crónica en los seis meses post-trasplante, definida en nuestra serie como un filtro de globo enurar menor a 60, mantenido durante al menos tres meses desde el momento de la determinación, no encontrando diferencias en el resto de variables. A los doce meses no encontramos diferencias en las variables estudiadas, persistiendo otra vez el grado de trombopenia, y tampoco vemos diferencias en el resto de variables. Ahora se iguala un poco, pero yo probablemente por la ausencia de casos no sale significativo la enfermedad renal crónica. Por tanto, podemos concluir que en nuestra serie los receptores con una longitud telomérica acortada tienen una tasa significativamente mayor de enfermedad renal crónica en el seguimiento post-trasplante que aquellos con una longitud telomérica normal, y en nuestra serie los receptores con una longitud telomérica acortada tienen una mayor tasa de trombopenia, no siendo este valor estadísticamente significativo, pero sí clínicamente relevante, y probablemente estarán en relación con por qué esos pacientes con longitud telomérica acortada al sexto mes post-trasplante ya estaban en biterapia, que probablemente sea por la toxicidad. Y muchas gracias, y queda su tiempo para las preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, porque probablemente haya variables, como la disrupción crónica, la aparición de neoplasias, que lleva muy poco tiempo en el seguimiento, y todavía no dé tiempo a que sean, a tener ningún resultado relevante probablemente. En cuanto a poblaciones linfocitarias, ¿eso no habéis determinado si había diferencias? No solamente… No, son variables dicotónicas. Nada. Muy bien, gracias. Los pacientes que tenían el estudio del acortamiento telomérico, porque, como lo he dicho retrospectivo, ¿por qué se les había solicitado que se hiciera parte del estudio? Inicialmente eran pacientes seleccionados a los que se les hacía el estudio, porque presentaban mucha toxicidad en el tratamiento, o tenían una aparición precoz de neoplasias. Y luego, ya posteriormente, lo hemos empezado a hacer recientemente a todos los pacientes que se trasplantan por EPID, probablemente para tener un pool mayor de pacientes sobre el que analizar. Como consejo, si tenéis donantes locales, hacérselo también a los donantes. Y luego, el día de mañana, intentar buscar si el acortamiento telomérico del donante también condiciona para los resultados de algún estudio hechos con acortamiento telomérico de los donantes. Pues nada, yo tenía una pregunta parecida a la vuestra, ¿no? Un poco, si pensabais que la supervivencia, sobre todo a largo plazo, pueda ser distinto al grupo de que no tenga acortamiento, porque esto era un seguimiento muy corto de un año, ¿no? A ver si pensáis que el hecho de tener un acortamiento va a tener peor pronóstico a más largo plazo. En el fondo, estos pacientes lo que tienen es una progería genética. O sea, aunque tengan 60 años, lo mismo su edad celular es de 75. Entonces, en el fondo, aunque esté trasplantando a un receptor de una edad X, realmente está trasplantando a alguien mayor. A mí me llamaba la atención que la edad es parecida en ambos grupos. Pues habría que pensar que quizás los que tengan acortamiento tuvieran un debut más precoz de la EPIP o de la fibrosis pulmonar, ¿no? En general, bueno, se asocia al que tienen debut más precoces y sobre todo son patrones atípicos, pero hay veces que el... Porque los genes de acortamiento telomérico tienen una penetrancia variable. Entonces, puede que tú tengas el genio y no lo expreses y dentro de la misma familia, incluso gente con los mismos genes, tienen distinta expresión de la enfermedad. Vale. Un poco la pregunta, no sé si en otros grupos de trasplante, ¿se hace de rutina el frotis este del acortamiento o solo en casos seleccionados? No, no es de... Yo recuerdo uno de los casos que os mandamos, que era una chica joven que tenía el antecedente de la leucemia y una fibrosis muy brutal desde el diagnóstico, vamos a decir, y se le hizo y tenía un acortamiento telomérico. Pues una chica que estamos hablando de 35 años o así, por eso me llamaba la edad, la edad que sean muy similares en ambos grupos, ¿no? Que no hubiera diferencias. Pero bueno, nada, felicitaros y seguir trabajando en esa línea. Así que pasamos a la siguiente. Gracias. Pues la siguiente comunicación va a presentar la Amparo Gascón. Ay. A ver, ya me pierdo. Resultado del trasplante pulmonar con donación cardíaca en asistoria controlada. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Mara Gascón Gascón. Soy residente de cirugía torácica del Hospital de la Fe. Y bueno, como ha dicho, voy a hablar un poco de los resultados que hemos tenido a partir de los trasplantes pulmonares que hemos hecho con donación cardíaca con asistoria controlada. Este va a ser el índice, unas pequeñas pinceladas sobre la historia. ¿Qué nos hemos preguntado? ¿Cuál es nuestra introducción? ¿Por qué nos hemos preguntado esto a partir de la literatura que hemos leído? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cuáles han sido nuestros resultados? ¿Cuáles han sido nuestros últimos datos? Y, por último, las conclusiones. La donación cardíaca con asistoria controlada empieza en el 2004 con la edad pediátrica, pero no es hasta en el 2015, cuando aparece por primera vez con los pacientes adultos iniciando la perfusión tóraco-abdominal normotérmica. La primera donación cardíaca en España se realiza por primera vez en el 2020 y desde entonces se han hecho más de 40 en nueve centros diferentes. Y en la FE se ha hecho por primera vez en el noviembre de 2022. Desde entonces se llevan 15 donaciones en la asistoria cardíaca controlada, 12 de ellas de forma local y 3 de ellas extracomunitarias. Y que nos hemos preguntado nosotros realmente si este tipo de donación puede afectar a nuestros resultados. Y para ello lo que vamos a hacer es analizar el impacto en la funcionalidad de estos tipos de donantes. ¿Y por qué? Porque al final con la perfusión normotérmica tóraco-abdominal nos están diciendo que hay un mayor riesgo de edema pulmonar. Pero realmente esto se puede llegar a influenciar en nuestro injerto. Pues bueno, leyendo un poco la literatura, que hay muy poquito, porque al final este tema es un tema en auge, que estamos empezando, parece que los resultados son bastante similares en los diferentes tipos de donantes. Sí que es verdad que puede aparecer un poco más de disfunción primaria del injerto, grado 3, pero no llega a influenciar realmente en la supervivencia. Entonces nosotros lo que hemos hecho es una corte prospectiva de la serie de trasplantes pulmonares desde el 2013 hasta septiembre de 2023. Tenemos un ANE total de 527 pacientes, la gran mayoría de ellos se hace un trasplante bipulmonar, casi un 16% tenemos un trasplante unipulmonar y los 6 restantes son trasplantes cardiopulmonares. Y dentro de los 527 pacientes, 5 órganos lo obtenemos a partir de la donación cardíaca con asistoria controlada. Se nos ofrecieron dos más, pero se desestimaron por neumonía. Estos 5, el 100% se le hizo un trasplante bipulmonar. Los diagnósticos, pues bueno, los diagnósticos son los de siempre. Al final tenemos dos grandes grupos diagnósticos, que son el EPOC y la fibrosis pulmonar. Y en estos 5 pacientes, pues teníamos dos pacientes diagnosticados de fibrosis pulmonar, un EPOC, un CLAT y una proteínosis alveolar. ¿Y cuáles son nuestros resultados? En cuanto a las características de los donantes, no encontramos diferencias estadísticamente significativas ni en cuanto a las horas de intubación, tipo de donante, IMC o intercambio gaseoso. Sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas en la edad. Al final, este tipo de donantes utilizan criterios de selección más estrictos y los pacientes con donantes con edad cardíaca tenían una edad media de 36, 35,6 y los otros, el grupo control, tenía una media de 54. En cuanto a los receptores, tampoco encontrábamos diferencias estadísticamente significativas ni en cuanto al sexo ni en cuanto a la edad. En el procedimiento quirúrgico teníamos diferencias significativas en cuanto al tiempo de isquemia. Al final, son donantes locales, pero sí que es verdad que, a pesar de esto, si comparamos la necesidad de asistencia circulatoria, tampoco veíamos grandes diferencias. En los cuidados o complicaciones posquirúrgicas, pues bueno, tampoco veíamos que teníamos mayor riesgo de, como postoperatorio, ni mayor riesgo de reintervención. Y en la disfunción primaria del injerto pulmonar, pues los resultados son prácticamente similares. De los cinco pacientes que tenemos de edad cardíaca, el 20%, uno de ellos presentó una disfunción primaria de grado 3 y en los otros pacientes, pues prácticamente igual, casi el 20%. Un dato que nos llamó un poco la atención fue la aparición de que teníamos más rechazo a uno en estos pacientes, pero aún así no veíamos que tenían mayor riesgo de infecciones ni bacterianas, de hongos, de vírica. En cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, pues también en el mismo… Bueno, prácticamente sin diferencias significativas no encontrábamos. Tenemos una mortalidad del 12% en los pacientes que no fueron donantes con asistología cardíaca y del 0% en los DAC cardíacos con una P no significativa. En la supervivencia al año, pues si vemos las gráficas, los resultados son muy similares. Tenemos una supervivencia al año de los pacientes con donación cardíaca del 100% y los que no fueron donación cardíaca del 83% y tampoco encontramos diferencias significativas. Y en cuanto a la supervivencia libre de CLAC, pues lo mismo. En las gráficas vemos que los resultados son bastante similares. Sí que es verdad que teníamos menor incidencia en los Maastricht tipo 3 y en los DAC cardíacos. Y como últimos datos, pues desde el septiembre del 2013 hasta ahora hemos hecho dos donaciones cardíacas con asistología controlada. Uno de ellos en abril del 2024, que fue un EPOC, en el que no hemos visto disfunción primaria del injerto pulmonar. No hemos visto episodio de rechazo agudo que, si lo analizásemos ahora, a lo mejor podría influenciar en los datos que hemos obtenido anteriormente. Y tampoco hemos visto complicaciones quirúrgicas ni alteraciones de la anastomosis. El último que hicimos, que fue hace relativamente poco, pues tampoco hemos visto que haya hecho ninguna disfunción primaria del injerto pulmonar. El paciente está con una extupación precoz y evolucionando bien. Y las conclusiones. Pues al final, el trasplante pulmonar en estos pacientes nos está dando buenos resultados. Aunque es verdad que hemos tenido mayor tasa de rechazos agudos, pues no se ha visto influenciado en la supervivencia. No obstante, pues este tipo de donación estamos empezando, estamos en auge. Estamos aún aprendiendo y hay que perfilar muchas partes, pero bueno, hay que continuar estudiando. Y ya está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, pues nada, felicitaros. Yo, la pregunta de la que no sabe mucho de esto. Esto, la supervivencia a largo plazo, ¿pensáis que van a ser igual con los donantes, con los receptores clásicos? A ver, al final esto estamos empezando. Claro, por eso digo. Y en España empezó en 2020. Entonces, la tendencia, lo que está apareciendo es que los resultados van a ser bastante equiparables entre ambos tipos de donaciones. Pero, bueno, tenemos una N de 5. Por eso digo que la N es muy pequeña y el seguimiento, pues, como lleva pocos años de la técnica, ¿no? Pero bueno, yo también hablando en el simposio, también hablaron de Barcelona y prácticamente vamos todos en la misma dirección. Los resultados van a ser bastante similares. ¿Se hacen todos los centros españoles también esta técnica? Sí, y los datos son parecidos, 5 o 6, más o menos. Sí, vale. Pues nada, felicitaros. La siguiente comunicación. Donación en asistoria controlada, análisis unicéntrico. Creo que la presenta Sergio Monpeán, ¿puede ser? Y también es de la FE de Valencia, ¿no? Eso es. A ver, esto. Buenos días a todos, primero de todo. Espera, creo que tenemos problemas técnicos. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Sergio Monpeán, residente de Neumología del Hospital La Fe. Y, bueno, pues, os presento nuestra comunicación, que es de donación en asistoria en trasplante pulmonar. Nuestra experiencia en nuestro centro. Una breve introducción en la que, como ya sabemos, la donación en asistoria, pues, apareció como una oportunidad para aumentar el pool de posibles donantes. Se realizó por primera vez en el año 95. Y, desde entonces, ha habido una importancia creciente en este tipo de donaciones, aunque actualmente solamente se realiza en 23 países de todo el mundo. Los datos de la ONT ya nos muestran que tenemos similares supervivencias tanto a los tres años, tres meses, al año y a los cinco años. Y a los cinco años ya estamos en torno al 60% de supervivencia en ambos tipos de donaciones. En este gráfico de la ONT vemos como que, a nivel proporcional, cada vez estamos haciendo más donaciones en asistolias. Ya en los datos del 2020 son de un 28,4% y los últimos datos publicados en los últimos años ya en algún año hemos superado el 30% de donaciones en asistoria en trasplante pulmonar. Por lo tanto, nosotros queremos presentaros los datos que tenemos de nuestros receptores de trasplante pulmonar en donación en asistoria en nuestro centro. Y también comparar cuál es la mortalidad, la disfunción primaria del injerto y la disfunción crónica del injerto, comparándolo con otra cohorte de la que disponemos de pacientes con donación en muerte encefálica. Y, bueno, para eso hemos hecho un análisis retrospectivo y descriptivo de estos pacientes entre enero del 16 y noviembre del 2023. Y hemos seguido los criterios de la ISHLT para todas las definiciones. Se han realizado 147 donaciones en asistoria, de los cuales la mayor parte, el 92,5%, son controladas y un 7,5% no controladas. Y estos datos los hemos comparado con la otra cohorte de pacientes en muerte encefálica, que fueron 302 pacientes. Las características de los pacientes principalmente varones, un 68%, con una media de edad de 56 años, el 74% habían sido fumadores, la mayor parte, un 90,5% trasplantes bipulmonares, y la causa que condicionó el trasplante, casi el 50%, fue por EPOC, seguido de la EPIR y, ya muy lejos, la fibrosis quística, con un 6,1%. Sobre el desarrollo de la disfunción primaria del injerto, un 35% de los pacientes en donación en asistoria cumplieron criterios para disfunción primaria del injerto y, si lo dividimos por grados, la mayor parte cumplió criterios para un grado 3, un 46%. En el caso de la muerte encefálica, los porcentajes son exactamente los mismos y no vimos diferencias estadísticamente significativas. Sobre la disfunción crónica del injerto, un 17% cumplió criterios para disfunción crónica del injerto y sí que hemos visto que hay un 10% más de pacientes que lo cumplen en el grupo de donación en asistoria no controlada, pero los resultados no fueron estadísticamente significativos. Sobre el tipo de disfunción crónica, la mayor parte fue tipo 2, un 72%, el tras un 16% y un patrón mixto en un 12%. Y por los grados, el más frecuente fue el grado 2, con un 44% y después el grado 1, en un 32%. También nos preguntamos que, de manera global, cuáles eran las patologías que desarrollaban disfunción crónica del injerto con mayor probabilidad. Y sí que vimos que en los 5 años los pacientes con broquietasias eran los que más la habían desarrollado. Y en el caso contrario, la fibrosis quística son los que menos la desarrollan, tanto al año como a los 5 años. Y estos resultados no fueron estadísticamente significativos. También nos preguntamos si aquellos pacientes que habían desarrollado disfunción primaria del injerto desarrollaban con mayor rapidez disfunción crónica del injerto. Y a nivel gráfico, las gráficas son prácticamente superponibles. También dividiéndolo por grado de disfunción primaria del injerto, aunque parece que los pacientes con grado 2 lo desarrollan con mayor rapidez, pues estos resultados tampoco fueron estadísticamente significativos. Por lo tanto, no parece que haya una relación entre las dos patologías. Sí que nos parece muy interesante los aislamientos microbiológicos, sobre todo en el caso de la infección fúngica, porque el 100% de los pacientes Mastricht 2A, los de donación no controlada, tuvieron algún tipo de aislamiento de algún hongo durante el seguimiento. Y, bueno, pues también los pacientes en muerte encefálica tuvieron un 10% más que los pacientes Mastricht 3. Y estos resultados sí que fueron estadísticamente significativos. En el caso de la infección bacteriana, aunque no alcanzamos la significancia, pues sí que vemos que los Mastricht 2A también tienen mayor porcentaje de infecciones bacterianas durante todo el seguimiento. Y muy similar entre muerte encefálica y Mastricht 3. Sobre la supervivencia, pues los pacientes EPOC son los que más sobreviven tanto al año como a los 5 años, cerca del 70%. La EPID le sigue muy de cerca. Y sí que nos llamó la atención que los pacientes con fibrosis quística tienen buena supervivencia al año, pero a los 5 años cae y solamente han sobrevivido un 21,6% de estos pacientes. Y el resto de patologías todavía no las podemos analizar porque no hemos llegado a cumplir los 5 años de seguimiento. Si lo vemos por el tipo de donación, pues vemos una supervivencia global muy similar y la mayor es la que tienen los pacientes Mastricht 3, que a los 5 años es de un 64,4%, pero prácticamente es muy similar en los 3 grupos y los resultados no tuvieron diferencias estadísticamente significativas. Sobre la causa de fallecimiento de estos pacientes, principalmente fueron por infecciones en un 41,7%, después por patología cardiovascular en un 25% y ya queda en una tercera posición la disfunción crónica del injerto en un 13,89%. Y nuestras conclusiones son que hay una similar mortalidad y tasa de disfunción primaria del injerto entre las diferentes modalidades de donación, que no hay una asociación entre la disfunción primaria del injerto y la disfunción crónica del injerto, que la donación en muerte encefálica y los Mastricht 2A tienen más infecciones fúngicas y también parece que más infecciones bacterianas, sobre todo los Mastricht 2A, que los pacientes EPOC son los que más sobrevida presentan en nuestra cohorte y que la principal causa de muerte en estos pacientes son las infecciones y la patología cardiovascular. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, yo te quería comentar, no sé si he entendido bien o mal, me corriges si es así, que la supervivencia de los pacientes con fibrosis quística, si no he leído mal, es la peor. Sí, es la peor. Es verdad que la N de fibrosis quística era muy pequeña, creo que eran 8 pacientes o 9 pacientes. Entonces, bueno, pues hemos tenido la mala suerte que estos 9 pacientes, 5 de los 9 aproximadamente habían fallecido. Quiero decir que habitualmente son pacientes que son muy jóvenes y tienen una supervivencia mucho más larga que los pacientes trasplantados por EPOC o por EPID. Es verdad que no son resultados estadísticamente significativos y pensamos que es por la pequeña N que tenemos en este grupo. Vale. Y luego también, si no me confundo, también había más tasa de infección fúngica. En los no controlados. En los no controlados. En los 2A. Sí, y luego revisando los datos, pues la mayoría son Aspergillus, también cándida de segunda posición. Y bueno, pues es verdad que esos pacientes, al fin y al cabo, están menos estudiados. Pues a lo mejor no tenemos estudios previos suyos, ¿no?, de cultivos de vigilancia, que sí que pueden tenerlo en Mastricht 3. Y pensamos que puede ir más bien por ahí, porque luego el tratamiento de estos pacientes o el manejo de la infección fúngica o el manejo de inmunosupresor lo hacemos igual. No debería haber diferencias ahí, sino en el receptor, ¿no?, que es lo que no controlamos. Por eso. Pensamos que va por ahí. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos el orden. Miguel, ¿no? Digo que no. Miguel Jiménez nos presenta infección por virus respiratorio sin sitial y metaneumovirus en pacientes con trasplante de pulmón. Bueno, lo he dicho. Buenos días a todos. Vamos a hablar de infecciones, que sabemos que los pacientes trasplantados, pues, tienen una mayor prevalencia de infecciones en general. ¿Y qué pasa con las infecciones respiratorias? Bueno, pues como vemos en esta cohorte, que es una cohorte suiza, que hacía un seguimiento y comparaba la evolución de los pacientes trasplantados pulmonares con el resto de trasplantados o ganan sólido, vemos cómo durante el seguimiento, que hice una mediana de en torno a cuatro años, los pacientes trasplantados pulmonares tienen una mayor incidencia de infecciones respiratorias, probablemente entre muchos factores por la inmunosupresión, que es mayor respecto a otros órganos. ¿Y qué producen las infecciones respiratorias en estos pacientes? Bueno, voy contándolo. Entonces, las infecciones respiratorias en el momento agudo pueden ser de pacientes que son asintomáticos hasta infecciones, una clínica catarral como tal, o incluso están relacionados con disfunción de un rechazo agudo. Entonces, ¿qué puede producir una infección respiratoria, por tanto? Una caída del febuno, una insuficiencia respiratoria en nuestro paciente, una sola infección bacteriana, ¿vale? Y también, como hemos comentado, pues un daño histológico irreversible del pulmón, como casos con AFOP, es decir, neumonía organizada con filinosis aguda. Y a largo plazo también es cierto que las infecciones respiratorias se han relacionado con un mayor grado de disfunción crónica del injerto, fundamentalmente en pacientes que, como vemos aquí, cuando se comparaba los pacientes que tenían una infección de trato respiratorio inferior, tenían una mayor prevalencia de esta disfunción crónica del injerto. Como sabemos, es la principal causa de mortalidad en los pacientes con trasplante de pulmón. ¿Y qué virus respiratorios pueden producir las infecciones respiratorias? Bueno, pues muchos de ellos ya los conocemos todos, el coronavirus, la gripe, etcétera, etcétera, y su tratamiento está más estandarizado. Sin embargo, hay unos de la familia paramixoviridae, que incluye el virus respiratorio sinciteal y el metanemovirus, el cual, pues como todos sabéis, estamos un poco a ciegas todavía y no sabemos exactamente qué pacientes tenemos que tratar con ribavirina, qué pacientes no y cómo manejamos estos pacientes. En cuanto a los síntomas que hemos comentado, efectivamente, pues hay algunos casos que son asintomáticos, como vemos en esta corte del Vallebrón, que pacientes asintomáticos hacían un cribado con un APCR de virus respiratorios, pero también otros que sí que producen síntomas en estos pacientes. Y lo que comentábamos, bueno, pues tenemos muy claro que pacientes con gripe que ponen relevos el tamivir, en pacientes con coronavirus un antiviral y que ponemos a los pacientes que tienen una infección por virus respiratorio sinciteal o metanemovirus. Bueno, pues la sociedad americana nos recomienda un poco de todo. Como vemos ahí en rosa, bueno, pues podemos probar la ribavirina, que puede ser oral, puede ser nebulizada, antibióticos, orticoides, inmunoglobulinas, es decir, un conjunto de cosas, pero no está muy estandarizado. Realmente la evidencia que tenemos en cuanto a la ribavirina es que la evidencia científica es escasa y, de hecho, pues mucha es evidencia de revisiones y estudios de pequeñas poblaciones. Además, la calidad científica de estos estudios es baja y muchos pues son estudios retrospectivos, sin controles y el pulmón realmente tiene una baja representación en todos estos estudios, como os intento mostrar en la próxima diapositiva, que no va. Vale, entonces, incluso la forma de administración también cambia en función de todos estos estudios. Algunos lo hacen inhalado, otros lo hacen oral y sí que es cierto que, bueno, pues sí que se ha relacionado la ribavirina con efectos secundarios como la hemólisis y en algunos casos se tiene que incluso interrumpir por estos motivos. El objetivo de nuestro estudio básicamente era saber qué hacemos con nuestros pacientes con este tipo de infecciones y analizar la evolución de los mismos en cuanto a función pulmonar, rechazo o disfunción crónica del injerto. Para ello, realizamos un estudio prospectivo en el que, bueno, pues vimos los pacientes que tenían una infección respiratoria por estos virus con síntomas o bien se hacía un cribado por el contexto de la pandemia COVID, pues para ingresar a estos pacientes se le hacía un exudado de virus respiratorios. Entonces, en nuestro centro no tenemos protocolizado el uso sistemático de ribavirina, por lo que hacemos el tratamiento, pues como comentábamos, aparte del soporte, pues individualizábamos en función de los síntomas de nuestro paciente, antibióticos, esteroides, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho es un seguimiento clínico y funcional a las dos semanas que un poco estimábamos que esa era la función respiratoria coincidiendo con la infección, a los tres meses y al año. ¿Qué pacientes tenían infección por estos virus? Bueno, incluimos un total de 17 pacientes, 10 de ellos eran mujeres y la gran mayoría, pues eran trasplantes bipulmonares, 15 de ellos. Y cuatro se encontraban en el momento de la infección en disfunción crónica del injerto. En cuanto a esas trilogías, lo que hemos ido comentando, pues el 50% de nuestra serie era una infección, o sea, una patología intersticial, la causa del trasplante. Y luego, en un cuarto de ellos era una por EPOC y un cuarto de ellos por la hipertensión arterial pulmonar, da las características de nuestro centro. La infección se produjo a una mediana de cuatro años desde el momento del trasplante y prácticamente todos ellos fueron diagnosticados mediante exudado una sufaringe, y solo uno de ellos mediante lavado broncoalveolar. Y tres cuartos de estos pacientes tenían una infección por virus respiratorio sinciteal. En cuanto a los síntomas que tenía nuestro paciente, pues un tercio de ellos eran clínicamente asintomáticos y luego otro tercio clínica catarral, es decir, de tracto respiratorio superior y otro tercio de ellos de tracto respiratorio inferior. Como veis, en cuanto al tratamiento, bueno, pues dependía, antirioterapia generalmente sí que se ponía de forma empírica para cubrir esa sobreinfección bacteriana que hemos comentado previamente. Esteroides recibieron tres pacientes, precisaron ingresos hospitaleros seis, ECMO un paciente y lo que sí que es llamativo que durante el episodio agudo no falleció ningún paciente por este motivo. Cuando realizamos el seguimiento de la función pulmonar, como comentábamos, bueno, pues cuando comparamos la función pulmonar a los tres meses de seguimiento y con los tres meses previos no había diferencias estadísticamente significativas y ningún paciente detectamos que realizara un rechazo agudo o disfunción crónica del injerto. Por lo tanto, con todo esto, bueno, por lo que hemos comentado, que realmente sí que tenemos evidencia de que la infección por virus respiratorios incitial y metanemovirus, lo que está claro es que las medidas de prevención son las más efectivas, incluso ahora pues ya se recomienda la vacuna del virus respiratorios incitial que está recientemente comercializada, aparte del lavado de manos. Pero ¿qué hacemos con la ribavirina? Bueno, realmente esta es una parte del estudio que, como a todos muchos de aquí habréis participado y queremos agradeceros públicamente el ayudar a un poco esclarecer qué hacemos a nivel nacional mediante este estudio multicéntrico. Estudio multicéntrico que no hemos podido presentar oficialmente en el Congreso porque hemos recibido los datos un pelín más tarde, pero que para el próximo prometemos tener los resultados ya en condiciones, ¿vale? Entonces, eso, lo primero agradecer conjuntamente. ¿Y qué es lo que hacemos en España? Bueno, pues vemos que algunos centros sí que lo utilizan de forma más sistemática que otros y el objetivo de este estudio realmente es añadir el brazo del tratamiento sintomático que comentamos en nuestro hospital, pues el tratamiento de los pacientes, de los centros que sí utilizan la ribavirina de forma más sistemática. Aparte, pues bueno, pues el antibiótico y los esteroides que sí que se utilizan también de forma protocolizada y el seguimiento se realizó igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Un poco así para, si queréis luego algún detalle adicional, pues lo podemos comentar. Pero realmente, bueno, pues en cuanto a la aportación de los diferentes centros que tenemos hasta ahora, que estamos todavía recogiendo datos, pues sí que vemos que hay, pues unos centros sí que lo utilizan de forma sistemática y otros no. Y sobre todo lo que queremos comparar es si la disfunción cónica del injerto es más frecuente en unos centros, o sea, en función del tratamiento con ribavirina. Como conclusiones, los virus respiratorios son una realidad en nuestros pacientes con trasplante pulmonar y el tratamiento realmente debería ser universal y precoz. Pero todavía no sabemos posicionar la ribavirina en este tipo de pacientes. En nuestro cohorte de pacientes que no utilizamos la ribavirina no objetivamos una caída significativa de la función pulmonar ni rechazo agudo en los seis primeros meses de seguimiento. Y no existen datos concluyentes que sepamos hasta ahora acerca del uso de ribavirina en virus respiratorios incitial en pacientes trasplantados, pero sí que su uso sí que es aceptado en las guías de práctica clínica habitual. Muchas gracias y estoy a disposición para preguntas. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Comentarios? ¿Habéis participado en muchos centros por lo que he visto? Sí, ahora a grandes rasgos tenemos 75 pacientes que se ha hecho el seguimiento y en 18 de ellos sí que se ha tratado con ribavirina. Entonces, si podemos comentar un poco los análisis preliminares que tenemos, realmente en el nivel de función pulmonar no se ha visto grandes diferencias cuando comparábamos las dos cohortes y sí que es cierto que realmente, bueno, probablemente la ribavirina se indicaba en pacientes con infección o tiene más evidencia en los que tienen infección respiratoria de vía inferior y probablemente son pacientes que están más malos y por esto estos pacientes pues tenían más necesidad de oxígeno y más ingreso hospitalario, pero tenemos que hacer un análisis más detenido. Claro, es porque eso es la pregunta, ¿no? Si hay un porcentaje de pacientes asintomáticos, yo entiendo que estos frotis que hacéis en la consulta será o pacientes que ingresan por otro motivo y les hacéis el frotis de rutina. Eso es, el objetivo de nuestro estudio no era como el de Valdebron de estar que porcentaje de pacientes con infección por virus respiratorios y en nuestro caso pacientes sintomáticos. Sí que hay un grupo de pacientes sintomáticos que sobre todo como esto pilló con la pandemia del COVID, pues para ingresar se solicitaba un panel de virus respiratorios y de forma sintomática salía ese aislamiento, pero en principio no tiene criterio de tratamiento con ribavirina según las vías. Vale. Pues nada, muchas gracias. Y seguir así. Pues ahora sí, ¿no? Creo que me toca a Cristian. Citoquinas proinflamatorias en el lavado broncalveolar como método diagnóstico. Es del Hospital Porta de Hierro, en Madrid. Y nada, adelante. Bueno, buenos días. Como sabemos, el rechazo celular agudo es una de las complicaciones más frecuentes en los receptores de trasplante pulmonar y el estándar de referencia para su diagnóstico de la biopsia transbronquial, pero como sabemos que su realización nunca está exenta de riesgo. El lavado broncalveolar podría ser una alternativa un poco menos invasiva y con un poco menor riesgo que podría traducir en ese microambiente inflamatorio del rechazo agudo. En la muestra del lavado broncalveolar se podría realizar la determinación de citoquinas que son proteínas secretadas por el sistema inmunológico que van a desempeñar un papel crucial en la regulación de la respuesta inmunológica y en la inflamación pulmonar. El recuento de estas citoquinas se podría, o sea, al analizarla en el lavado broncalveolar podría ser un reflejo de la presencia histológica de rechazo agudo. Y nosotros lo que hicimos fue analizar la utilidad de estas citoquinas en roinflamatorias en el lavado broncalveolar en los pacientes con diagnóstico de rechazo agudo. Fue un estudio retrospectivo donde obtuvimos 108 muestras de 74 pacientes entre el 2014 y diciembre del 2020. El diagnóstico de rechazo agudo se hizo a través de la anatomía patológica y la determinación de citoquinas proinflamatorias realizó en el lavado a través de la técnica de ELISA. Como vemos, en cuanto a los datos demográficos, no se observó ninguna diferencia significativa en la característica de los pacientes que tenían o no tenían rechazo celular agudo. Al igual que en toda la serie, el rechazo más prevalente fue el A2 en un 62% de los pacientes. Y en cuanto a todas las citoquinas analizadas, la interleuquina 17 fue la que pudimos observar diferencias significativas en cuanto a rechazo celular agudo y no rechazo. Bueno, esta es la curva ROC. Y bueno, podríamos concluir eso, que los niveles elevados de interleuquina 17 no podían orientar para el diagnóstico de rechazo celular agudo de los pacientes con trasplante pulmonar. Muchas gracias. Pues gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta en la sala? Venga, anúmaros. Muy bien, venga. La pregunta es que este estudio obviamente está aquí con la biopsia confirmando rechazos para poderlo ver. ¿Estáis viendo a un paciente que no tenga en la biopsia no de rechazo? ¿Dicen que hay una elevación de citoquinas que de verdad lo podéis utilizar? O sea, todavía no. O sea, no, no. Todavía no. Todavía no lo estamos haciendo así como de forma tan sistemática. O sea, es un trabajo que de Silvia, que se lo está preparando para la tesis y todavía lo tenemos ahí un poco empeñado. Me preguntara un poco por la misma línea. El punto de corte que utilizabais para los niveles de interlocutio. Todavía no hemos podido establecer un punto de corte porque todavía el tamaño muestral es muy pequeño. Muy pequeño. Sí, sí. Pero estamos en ello. Una pregunta también. Estas citoquinas son parte de una tesis, me has dicho. No se defiende rutina. Es una parte del estudio, ¿no? ¿Se podría después, vamos a decir, extrapolar a la clínica diaria o sería muy costoso? Por lo general se podría. Con los compañeros del laboratorio de medicina interna, que se nos ocupan de realizarlas, no tenemos hoy por hoy todavía ninguna limitación. Vale. Bueno, pues, siguiente comunicación. Venga, muchas gracias. Dime. Ah, vale, vale. Bueno, me dicen que cuando preguntéis, esperéis un poquito a que os den el micro, que hay que grabarlo y tiene sido problemas. ¿Vale? Así que, nada. Bueno, Víctor, nos va a la siguiente comunicación. Y dice GAP como potencial herramienta de la selección de candidatos de trasplante pulmonar por EPIF, Hospital de Valdecilla. Buenos días. Este es un trabajo muy sencillito. Nada de cosas de laboratorio ni nada. Cuatro variables sencillas. Bueno, el índice GAP, esto está publicado ya desde el 2012, se utilizó como una herramienta para predecir el pronóstico de pacientes con fibrosis pulmonar y hepática en el momento de realizar el diagnóstico. El GAP es el acrónimo de las tres letras, es sexo, edad y las pruebas de función respiratoria, que tienen en cuenta la capacidad vital forzada y la difusión. Y, bueno, veíos en el estudio inicial, que es del hecho del año 2012, ya os digo, son pacientes recién diagnosticados de ese fibrosis pulmonar idiopática. Y lo que pretendían era evaluar el pronóstico, o sea, la utilidad del índice como pronóstico. Tenían un acorte de derivación y una de validación. Y, bueno, el GAP lo agrupan finalmente en tres estadios, uno, dos y tres, en función de la puntuación que se alcanzaba. Y, bueno, pues, como era de esperar, pues los pacientes en GAP tres tienen mayor mortalidad que los dos y estos mayor mortalidad que los uno. Luego hay otro estudio, otro acorte de validación coreana que hace exactamente lo mismo. Son pacientes recién diagnosticados de fibrosis pulmonar idiopática a los que aplican el mismo índice y, bueno, obtienen estar representado en vez de como mortalidad acumulada como un Kaplan-Meyer. Pero, bueno, hoy viene a salir lo mismo que los pacientes en estadio 1, pues se mueren menos que los del 2 y estos menos que los del 3. Entonces, bueno, el objetivo era muy sencillo, era aplicar esto en pacientes que son prevalentes, ya están diagnosticados de enfermedades intestinales y aplicarlo porque, al fin y al cabo, las características de pruebas funcionales, no es da igual que sea fibrosis pulmonar idiopática, que sean otras enfermedades intestinales. Entonces, era aplicarlo en pacientes prevalentes y con cualquier tipo de enfermedad intestinal. Entonces, en realidad el estudio es un estudio retrospectivo que empezamos a inicios del año pasado y lo que hicimos fue dar un punto de corte en el 31 de diciembre del 2022 y retrospectivamente mirar los pacientes que habían sido derivados a la unidad de trasplante por enfermedades intestinales desde el 1 de enero del 2017. Y luego ver en el seguimiento de todos esos pacientes que habían sido derivados a la unidad, pues qué había pasado con ellos, si habían fallecido, si les había trasplantado o todavía tenían seguimiento activo. En ese periodo de tiempo habíamos recibido 843 pacientes candidatos a trasplante a la unidad, quitamos los pacientes con EPOC, los pacientes con bronquistasa, las hipertensiones, los candidatos a retrasplante y el grupo ese de otras entidades. De los 359 PID que quedaban, quitamos 12 que finalmente nos vinieron a la consulta. De los 347 tuvimos que quitar cuatro que no tenían las pruebas de función respiratoria en esa primera consulta de valoración como candidatos a trasplante y no podíamos calcularles el gap, entonces finalmente nos hemos quedado con esos 343. Las características son estas, son como todos los pacientes de casi todas las unidades que han medido a trasplante por EPIC, pues una media edad de 61 años, predominantemente hombres. Y dentro de las enfermedades intestinales, aquí he puesto unas pocas para no poner todo el listado de todas ellas, más de la mitad eran fibrosis por una radiopática, las neumonitis por hipersensibilidad, ese grupo ahí de fibrosis por una otra causa que ya digo, que se podría desplegar mucho más y luego un 11% de enfermedades reumatológicas. La mayoría de ellos, bueno, a mí hay un dato aquí que me llama siempre muchísimo la atención y que quiero resaltar, aunque para nosotros nos quejamos todos de lo mismo, pero bueno, habría que contarlo en otros sitios, la mediana desde el diagnóstico hasta la derivación al centro de trasplante es de 29 meses, es decir, más de dos años desde que se diagnosticaron, teniendo en cuenta que más de la mitad son fibrosis por una radiopáticas. La forma del diagnóstico, la mitad eran por clínico radiológico, la mitad por histología y de entre los que estaban diagnósticos por histología la mayoría eran por biopsia quirúrgica y bueno, la mitad estaban con tratamiento antifibrótico en esa primera consulta, estos son los factores de riesgo cardiovascular, la mayoría fumadores con un 30 paquetes año. Y las pruebas de función respiratoria en esa primera consulta son estas, pues capacidades vitales en torno a 67, una difusión de 34, caminan bastante en el test de marcha, 480 metros y con una P2 en el rango de hipoxemia. Cuando calculamos ahí el gap en esa primera consulta, pues vemos que la mayoría están en estadios 1 y 2, lo dicho, hay que tener en cuenta que son para todos los pacientes, no solo FPI, sino que son pacientes prevalentes y bueno, cuando hacemos el análisis de seguimiento de tiempo libre de mortalidad o trasplante, sale exactamente lo mismo que sale en los estudios previos. Pues los pacientes con gap 3, pues tienen menos tiempo libre de trasplante o de muerte que los del 2 y que los del 1. O sea, sale exactamente igual, ya digo, teniendo en cuenta que son pacientes prevalentes y que ha aplicado a todas las EPIs. Cuando, cogiendo el subgrupo de pacientes que finalmente entran en lista de espera, pues cuando van a entrar en lista de espera, obviamente se han desplazado a fases más avanzadas del gap, pues es decir, pasan más a gap 2 y gap 3. Y bueno, aquí está representado con este diagrama Sanky, que es eso, es el flujo de los pacientes de la clasificación del gap en la primera consulta a cuando entran en lista de espera, como era de esperar, pues prácticamente todos saltan a estadios más avanzados. Es curioso que hay algunos pacientes que van a estadios más leves, pero en realidad esto es porque si en la primera consulta no se les puede hacer la difusión, el no poder hacer la difusión puntúa mucho, si en el momento de hacer la inclusión en lista de espera ya tenemos cifras de difusión, puede ser que el gap reduzca. El no poder hacer la difusión dentro de la difusión es lo que más puntúa. Entonces, ese es el motivo por el que van a estadios más leves. Esto no es para nosotros, es para convencer a todavía quienes dudan de la utilidad del trasplante. Los pacientes que se trasplantan por el piso, obviamente, sobreviven más que los que no se trasplantan. Y luego, bueno, importante esto porque de todos esos 343, el 29% entran en lista de espera. Los que son derivados a la unidad de trasplante en menos de seis meses, desde el diagnóstico hasta la derivación, tienen una probabilidad entre la lista de espera del 48%. Si se derivan entre seis y 24 meses desde el diagnóstico, la probabilidad baja un 26, que son derivados más de 24 meses también. Es un 26%. Es decir, si los pacientes son derivados de forma precoz a las unidades de trasplante por enfermedades intestinales, tienen más probabilidades de trasplante. Esto sale estadísticamente significativo. Y luego, esta es la última diapositiva. Dice, bueno, igual es que los pacientes con GAP3 derivados en esa…, esos que estaban con GAP3 en la primera consulta, igual es que han empezado ya en fases…, han empezado, han debutado ya en fases graves. Pues no. Los pacientes en estadio 1 habían sido derivados 23 meses después de haber hecho el diagnóstico, los del GAP2 28 y los del GAP3 37. Es decir, que es que los del GAP3 llegan graves y tarde. Entonces, bueno, como conclusiones, para los centros de trasplante tal vez el GAP nos puede ser de utilidad a la hora de tomar decisiones en el momento de esa primera consulta para, pues eso, como utilidad para valorar qué pacientes pueden requerir entre la lista de espera más precozmente. Gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Espera, que te llevan el micro. Espera, espera, espera. El micro. ¿Y has mirado los del GAP3? Lógicamente, si tienen más necesidad de trasplante urgente y tienen peor desenlace después del trasplante. Lo que les pasa a los del GAP3 es que llegan menos frecuentemente al trasplante. Ese es el problema. Es decir, no tenemos…, nosotros hacemos pocos trasplantes en alarma cero. El problema es que son pacientes, pues eso, que vienen tarde y pasados. Y eso es al final lo que acaba pasando con ellos es que tienen menos probabilidad de entrar en la lista de espera. Pues como mensajes de monedón. Sí, el problema es que, bueno, nosotros tenemos que contar fuera, que entre nosotros estamos todos de acuerdo. Bueno, yo como parte de esos que os mandan los pacientes, mi culpa, yo prometo que transmitiré este mensaje. Yo siempre doy mucho la guerra a mis compañeras de intestinales porque a mí me los pasan, vamos a decir, desde las consultas de POC, de intestinales, de fibrosis quística. Entonces, pues bueno, es verdad que yo me quejo muchas veces de decir, pero si lleva dos años y no me habéis dicho nada y de repente me lo dicen. Y entonces yo voy corriendo donde ellos. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante. Los datos son, como decís, demoledores. Y no sé si la diferencia entre EPIF, o sea, otras EPIF y la fibrosis pulmonar idiopática, quiero decir, hace que este índice GAP tenga más validez en la fibrosis o es igual de válido para todas las intestinales. Esto, eso, aquí estaban metidos entre todas y luego hay hecho análisis en dos grupos. Solo la fibrosis pulmonar idiopática sale exactamente lo mismo y si hacemos el análisis con el resto de EPIF quitando la fibrosis pulmonar idiopática sale lo mismo. Si es que al fin y al cabo el índice de sexo y las pruebas de función respiratoria, al fin y al cabo en las EPIF se acaba comportando igual. Sí. Entonces. Vale, pues nada, Víctor. Muchas gracias. La siguiente comunicación, Patricia Druet, es infección por padecinomices lirinaceums en trasplante pulmonar, también es del Hospital de Valdecilla. Pues nada, adelante. Bueno, buenos días a todos. Soy Patricia Druet, residente del Hospital de Valdecilla. Y os voy a presentar a continuación esta comunicación en tratos de infección por padecinomices en pacientes con trastornos de pulmonar. Este es el índice que voy a seguir. En primer lugar, como ya sabemos todos, el trasplante pulmonar es una opción terapéutica para pacientes con patología respiratoria crónica, no neoplásica, grave e irreversible, siempre y cuando se hayan agotado el resto de opciones terapéuticas y las expectativas y la calidad de vida tras el trasplante superen a las de la patología que lo ha condicionado. Tras el trasplante es necesaria la combinación de diferentes inmunosupresores para preservar la función pulmonar y minimizar el riesgo de rechazo. De hecho, es el trasplante de órgano sólido con un grado de inmunosupresión más alto. Todo ello sumado a una continua exposición ambiental de los pulmones ocasiona un mayor riesgo de infecciones, tanto por microorganismos convencionales como oportunistas. Una de estas infecciones son las infecciones fúngicas, que causan gran morbilidad en nuestros pacientes y dentro de estas infecciones fúngicas voy a hablar de paecilomícer y lácinus. Se trata de un hongo filamentoso ubico en el suelo, que se ha aislado en materia orgánica en descomposición, en productos alimenticios, incluso en el polvo doméstico y sí se ha descrito que está asociado a diferentes infecciones oportunistas en forma de neumonía, infecciones cutáneas, endoftalmites, osteomielitis, pero no existe en la actualidad evidencia sobre la infección por paecilomíceres en pacientes con trasplante pulmonar. En este sentido, el objetivo de nuestro estudio es realizar una descripción de pacientes con trasplante pulmonar con aislamientos de paecilomíceres lácinus en muestras respiratorias y también no respiratorias. Con respecto a la metodología de nuestro estudio, realizamos un estudio descriptivo en el que incluimos de forma retrospectiva, revisando las historias clínicas, pacientes con trasplante pulmonar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, con aislamientos de paecilomíceres lácinus, como ya he dicho, muestras respiratorias y no respiratorias, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2023. Posteriormente, realizamos un análisis en el que incluimos 118 variables con datos demográficos, clínicos, analíticos y radiológicos. A continuación, os presento los resultados, que los he dividido en tres partes para que sea un poco más visual, de un total de 567 pacientes trasplantados. En las fechas que he mencionado, encontramos ocho pacientes en los que se había aslado paecilomíceres. Cinco de ellos eran hombres. Con respecto a los factores de riesgo cardiovascular, dos pacientes presentaban hipertensión arterial y un paciente presentaba dislipemia. Siete pacientes eran esfumadores. Y con respecto a la patología que condujo al trasplante, cuatro pacientes presentaban enfisema, un paciente presentaba bronquiectasias y tres pacientes presentaban una enfermedad pulmonar intersticial. A continuación, os voy a hablar de las características de trasplante pulmonar en estos pacientes. Presentaba una mediana de EGG pretrasplante de 1.190. Con respecto al emparejamiento de citomegalovirus, siete pacientes presentaban un riesgo intermedio y un paciente presentaba un emparejamiento CMV de alto riesgo. De los ocho trasplantes, siete fueron bipulmonares y solo un trasplante fue unipulmonar. El tiempo de isquemia en estos pacientes tuvimos una mediana de 270 minutos en el primer pulmón y 425 en el segundo. Y tres pacientes de los ocho presentaron disfunción primaria del injerto. Siete de los ocho pacientes recibieron inducción con vasiliximab. Y con respecto al esquema inmunosupresor, el 100% de los pacientes estaban en tratamiento con corticoides, con un antimetabolito, siendo este el ácido micofenólico y con un anticafeno urínico. Dentro de estos siete pacientes estaba en tratamiento con tracorolimos y solo uno con ciclosporina. Con respecto a los rechazos, bueno, cinco pacientes presentaron un rechazo agudo celular en la tercera semana, aunque la mayoría de…, bueno, la mediana del número total de rechazos por trasplante fue de uno. Solo un paciente en nuestra muestra presentó un rechazo moral y solo un paciente presentaba disfunción crónica del injerto. Y ese paciente no hubo un empeoramiento después del aislamiento. La mitad de los pacientes presentaban complicaciones de vía aérea. Y con respecto al citomegalovirus, seis pacientes se habían presentado una infección por citomegalovirus, pero ninguno había presentado enfermedad. Por último, ¿cómo era la infección por paecilumices y cómo fueron los aislamientos? Bueno, la mediana de tiempo desde el trasplante hasta la infección fue de 16 meses. En las muestras, como ya he dicho, la mayoría sí que fueron respiratorias. Cuatro fueron broncoaspirado y dos un lavado broncoalveolar y dos muestras fueron no respiratorias, que fueron infecciones cutáneas, fueron aislamientos en muestras cutáneas. La mayoría de pacientes presentaba un único aislamiento. La IgG más cercana a este aislamiento fue de 642, pues sí que inferior a la que he mencionado previamente. Y, bueno, como sí que he dicho antes, ningún paciente…, bueno, el paciente que presentaba disfunción crónica del injerto no presentó agravamiento. Y sí que siete de los ocho pacientes estaban en ese momento en tratamiento con antifúngico nebulizado. Con respecto a la clínica y las pruebas complementarias, aunque sí que la clínica era un poco más difícil de determinar, porque además tenían complicaciones de vía aérea, cuatro pacientes presentaron tos, tres pacientes presentaron disnea y en los escáneres que se hicieron dos pacientes presentaban alteraciones en forma de vídeo deslustrado y un paciente en forma de consolidación. El FEP1 previo al aislamiento fue de 1.430. No hubo mucha diferencia con el último FEP1 registrado de la última consulta. Tres pacientes sí que necesitaron un ingreso hospitalario a raíz del aislamiento y para recibir el tratamiento. Cinco pacientes recibieron tratamiento con boriconazol y un paciente con hitraconazol, un total de los ocho pacientes. La duración de tratamiento tuvo una mediana de cinco meses y el cien por cien de los pacientes negativizaron tras el aislamiento. Por tanto, a pesar de que, como ya he dicho, no existe evidencia en la literatura sobre esta infección en pacientes con trasplante pulmonar y se desconoce su papel patogénico, bueno, pues con esta serie de pacientes queremos poner de manifiesto que paicilomicil y lacinos puede ser responsable de alteraciones clínicas y radiológicas que mejoran con un tratamiento específico. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Muchas gracias. ¿Lo aislabais solo? Quiero decir, ¿era el único aislamiento microbiológico o coincidía con otros aislamientos en la misma broncoscopia? Sí, en alguno de los pacientes sí que coincidió con algún otro aislamiento, sobre todo porque alguno de los pacientes, bueno, en ese momento, sobre todo uno de ellos sí que estaba con una infección más grave ingresado en la unidad de cuidados intensivos, sí que había más aislamientos, pero solo una paciente tuvo otro aislamiento fúgico, que fue penicillium. El resto de pacientes eran aislamientos, o sea, infecciones bacterianas. Hola, nada, una pregunta. ¿Todos los pacientes, incluso los que han tenido más duración de tratamiento, solo ha sido monoterapia con azol? ¿No habéis tenido que asociar terbina fina? No, efectivamente todos fueron en monoterapia, sí. Fueron, vamos, la mayoría con boriconazol, solo un paciente con nitraconazol, que ese paciente fue uno de los casos de infecciones cutáneas, y es verdad que a lo mejor hoy en día lo habríamos tratado con disabuconazol, pero en ese momento que fue ya hace ya años se trató con boriconazol. ¿Y los que eran infecciones cutáneas, desbridamiento quirúrgico o de herida quirúrgica, habéis tenido que hacer algo? No se hicieron, no. Uno de ellos era una úlcera, fue uno de los pacientes que, bueno, uno en los que no se trató, y el otro paciente era un exceso, pero no hizo falta desbridamiento, fue mejorando la lesión. Vale. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, gracias. Gracias. Pues creo que nos queda la primera, si no me equivoco, ¿no? No llegabas, ¿no? Estabas en otra sesión. Creo que eres Irene, ¿verdad? Espera, ponemos la pantalla. Estudio, bueno, siglas, DAEMEC, DAMPS, comparación del daemito-condrial entre donantes en muerte encefálica y asistoria controlada en trasplante pulmonar. Bueno, es un multicéntrico por lo que veo, ¿no? Disculpad que me han pintido dos charlas a la vez. La primera es. Buenos días, soy Irene Bello, cirujana torácica del Hospital Clínic de Barcelona, y me gustaría presentarse el estudio DAGME DAMPS. Efectivamente, es un estudio multicéntrico prospectivo en el que se compara el daño mitocondrial entre donantes en la historia controlada y muerte encefálica. Es un estudio que se ha podido realizar gracias a una beca de la Fundación Mutuo Madrileña y de la SEPAR. Como bien sabemos todos, la disfunción primaria del injerto se puede medir en estos diferentes grados, el grado 1, 2, 3, en función del edema que aparezca en la radiografía y de la APAFI. Es una de las… perdón, que la flechita se ha movido. Es la primera causa de mortalidad durante el primer mes posoperatorio y la segunda causa de mortalidad al año y siendo la del tipo 3 a las 72 horas la que presenta una mayor gravedad. Es multifactorial, lo que sí que uno de los factores del donante que se cree que es uno de los triggers que pueden favorecer la disfunción primaria del injerto es el daño mitocondrial. En este estudio lo que se ve es que efectivamente los pacientes que presentan disfunción primaria del injerto grado 3 tienen un mayor número de copias de DAMS, que son los productos de degradación que se generan cuando hay ruptura del ADN mitocondrial. Y en esto lo que vemos es que si comparamos cualquier tipo de disfunción primaria del injerto con disfunción primaria de grado 3, estos pacientes tienen un daño mitocondrial más elevado. Esto porque puede ser el ADN mitocondrial, la mitocondria es extremadamente sensible a la isquemia. Lo que se hace es cuando hay marcadores de daño celular, lo que se hace es que hay un cambio en la amostasis celular, lo que hace es un cambio de la bomba ATP generando un incremento de los ROS, que lo que hace es dañar el ADN, romperlo, este ADN mitocondrial sale a la célula, da señales apoptóticas, la célula muere generando reacción inflamatoria, cuando la célula muere, perdón, se genera reacción inflamatoria y aparte se genera los DAMS. Estos DAMS pasan al torrente circulatorio perpetuando esta reacción inflamatoria, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel sistémico. Entonces, en la disfunción, en la asistoria controlada, ya hemos visto que efectivamente, bueno, por estudios previos, ya hemos visto que es factible, que la reacción inflamatoria es incluso menor que las muertes encefálicas, pero hay una cosa que hasta ahora no habíamos valorado, que es el tiempo de isquemia caliente, qué daño puede hacer a nivel sistémico por el daño mitocondrial. Entonces, en este estudio multicíndico prospectivo lo que se hizo fue recoger en 80 pacientes, 40 muertes encefálicas y 40 asistorias controladas, que se hizo el match entre una y otra en función de las características del receptor, para ver luego los resultados posoperatorios. Y lo que se hizo es, cuando el paciente llegaba a quirófano, se tomaba, cuando el donante o el potencial donante llegaba a quirófano, se tomaba una sangre, se tomaba una muestra sanguínea periférica antes de la perfusión, se tomaba una muestra sanguínea directamente de la arteria pulmonar, y en el receptor lo que se hacía es, cuando antes de empezar el implante, se tomaba una muestra de sangre periférica, justo después de la reperfusión del órgano se tomaba otra y a las 24, 48 y 72 horas se tomaban nuevamente muestras sanguíneas. Se centrifugaban a 1.600 G y se mantenían congeladas en el hospital colaborador y posteriormente se llevaban al VIRA, al Hospital Valdebron, donde allí se hizo un análisis del daño mitocondrial. En esta corte, en los donantes, las únicas diferencias significativas que se vieron es el uso de corticoides, de drogas asoactivas y de causa de la muerte, pero bueno, aquí ya viene intínse con el tipo de donante que es. En la siguiente diapositiva, cuando quiera pasarse, veréis que no hay diferencias. Ahora, no hay diferencias significativas en los receptores, en los tiempos de isquemia, en el uso de soportes circulatorios, tanto durante la cirugía así como después de ella, y en los resultados vimos que no hay diferencias significativas en la disfunción primaria del injerto, así como en los diferentes niveles, en la muerte de los 30 y en los 90 días. Pero si miramos en la concentración de DAMS a nivel periférico, vemos que efectivamente tampoco hay diferencias estadísticamente significativas, tanto ni en el donante ni en el receptor, así como la diferencia que había entre el E0 y el E1. Con esto lo que pretendíamos es ver si el proceso de muerte generaba un incremento mayor de los DAMS entre la asistoria y la muerte encefálica, viendo que efectivamente tampoco. Así que lo que podemos concluir es que el proceso de muerte, así como la isquemia caliente, no incrementa los marcadores de daño mitocondrial en sangre periférica y que no se ha observado un incremento de la incidencia de disfunción primaria del injerto y la mortalidad a los 30 y los 90 días en los receptores de injertos procedentes de la asistoria controlada, si bien es una muestra muy pequeña que no fue calculada para esto. Realmente me gustaría agradecer a los diferentes servicios que quisieron colaborar en el estudio y a la ONT por su colaboración. Muchas gracias. Pues bueno, ya casi terminando la sesión. ¿Alguna pregunta en la sala? Pues nada, yo comentaros, los resultados que habéis obtenido, ¿era lo que pensabais de inicio o pensabais que iban a ser peores los resultados? Era un poco lo que esperábamos y que nos gustaba encontrarlo. Y sí que es, por ejemplo, que en un estudio que publicaron en el 2021, el Grupo de Toronto, sí que se vio que la transcriptómica a nivel pulmonar, en la asistoria controlada, sí que había un incremento de marcadores de daño mitocondrial. Y esto lo que nos hacía temer era que luego encontráramos esto mismo, se reflejara en sangre periférica. La verdad es que cuando vimos que efectivamente que no, que había solamente daño mitocondrial, pero a nivel pulmonar, pero a nivel periférico no afectaba, la verdad es que es un poco lo que esperábamos. Vale, pues ¿alguna otra pregunta? Pues yo creo que vamos a ir dando por finalizada la sesión. Gracias a todos por estar aquí y bueno, pues espero que disfrutéis de esta larga jornada de Congreso y si os dejan dar un paseadito por Bilbao, pues estupendo que parece que el tiempo acompaña. Así que nada, muchas gracias. 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 Gracias.